Más información comienza el campeonato de las crash 2024 de esto vamos a hablar con el presidente de la categoría Pablo Lasca que ya está en línea Pablo buen día muchísimas gracias por atendernos. Hola buen día Andrea cómo está la audiencia y y para vos Tito también. Muy bien. Pablo bueno trabajando esperando mirando el pronóstico para ver si se puede comenzar con esta temporada. Sí Andrea como bien decís vos estamos esperando hasta el mediodía que la gente del Fortín este no va a dar el ok o vemos qué hacemos porque anoche lluvieron alrededor de 25 milímetros y para creo que para hoy también esperaban otra lluvia así que bueno vamos a ver que al mediodía nos van a estar confirmando a ver que si la pasamos para el fin de que viene o bueno o el circuito se la aguanta bien para para hacer este fin de semana a la primera del año. Bien. Contanos cómo viene la previa cómo cómo se espera la participación para esta primera fecha. Bien Andrea no sabe que somos muy optimistas porque han pedido mucha cantidad de de números autos nuevos así que creemos que vamos a tener un buen inicio de temporada. Bien. Se sabe cuántos autos aproximadamente se esperan para para Enderson. No viste hasta eso no se sabe pero bueno ya generalmente el día de pruebas y mañana tenemos dos clasificaciones este ya vamos a tener un parámetro de la cantidad pero yo creo que vamos a andar bien. Bien bueno se espera esto no venía la categoría creciendo ya en los últimos años el año pasado decían fue de los mejores se espera seguir por ese camino. Sí sabemos que está difícil en el económico pero el año pasado también estaba estaba bravo pero como te decía somos optimistas más optimistas que creo que vamos a andar no sé si parecido pero no vamos a estar tan lejos. Bien contanos cómo está organizada en caso de realizarse esta primera fecha. Sí la idea es mañana sobre las diez o once no recuerdo bien el horario. Vamos a empezar con las pruebas y a partir de las catorce vamos a empezar a clasificar con lo que es la categoría 1.4 mini cafetera y la 1.4. Bien. Ya el domingo a partir de qué hora empieza la actividad. Mira la idea que estamos teniendo alrededor de las nueve más o menos para poder terminar temprano pues nos van a quedar dos categorías para clasificar y estamos viendo bien ese horario que los chicos lo tiraron pero yo no lo vi la verdad. Bien. Pablo la primera fecha en Enderson ya se sabe dónde será la segunda? Sí tenemos la segunda es en Coronel Suárez y la tercera en Pehuajó. Bien. Lo que es primera carrera en Enderson y la segunda en Suárez va con veinte puntos de presentación. Ajá. Así que tenemos todo organizado si Dios quiere. Bien. Bueno. Ojalá se pueda desarrollar todo con normalidad, que sea un año exitoso como los últimos que viene teniendo la categoría que realmente ha crecido muchísimo. Por supuesto nos ponemos a disposición para difundir cualquier información de último momento. Dale. Gracias Andrea por siempre estar. Un abrazo grande para vos y para Tito. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias efectivamente. Pablo Lasca, el presidente de las CRAS, hablándonos del inicio de el campeonato dos mil veinticuatro, esperando a ver qué pasa con el clima. En Enderson ya llovió, se espera algo más de lluvia, hay que ver cómo queda el circuito y en caso de poder ya están comenzando con esta primera fecha. Gracias. 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 Gracias.